Hola, hoy estamos en un video en especial sobre el primer aniversario de mi canal Y se me ocurre hacer un video porque es el primer aniversario de mi canal Y vamos a estar jugando pues varias de juegos Por ejemplo vamos a estar un poquito en el Tower of Mystery hasta que me atre... Ok, aunque no me salga, no puedo usar nada Ok, pasamos a otro juego Y vamos a estar jugando pero igual Hace mucho que no subo videos Entonces ahí está el rollo pues Sin video y a lo mejor hago con cualquier licon A unos cuantos youtubers como Mr. Pinky Ay Pero vamos a estar jugando y les voy a poner los códigos de música, etc, etc Y una cosa que está cortando en puerta Y pues todo normal Esa cosa se lo pasa así, el tipo de coches ya llevo dos semanas con eso Es una trapa moscas porque... Porque pues latinoamérica Latinoamérica igual mosca Igual no le hagan caso al chiste porque no tiene ningún sentido Así bueno Que digamos No me bueno Y ahorita nos pasamos al Tower O tu gel Ya descubrí por qué se llamaste Pero ya es bien Eso mentira Vamos a estar aquí Muy bien Sin ser fundados Si no lo fundan, mejor Ok Espero que el barrio musical no tenga el copy Porque si ya vale Creo que tengo que llevar hasta allá Muy bien Vamos a Tower Ya llegamos al Tower Porque pues Me divide No Pero hay que Este paso Aquí el chisme Otro juego Y pues por qué no jugar El Natural Disaster Vamos a Estar aquí Con mi animación Rey No Men ¿Por qué dejan que la gente haga Sus propias ropas? Que van a estar haciendo entonces No Men Estuvio Vamos a ponerle Dicen que Aquí no hay nada A ver A ver si me sacan No sé Que miedo que me saque Y les voy a enseñar Unos trucazos Para conseguir Las cosas esas Los 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 Galletas Deje Ay no Esto no No me gusta Esta Vamos a usar No ¿Qué le pasó? No recuerdo ¿Cuál era esta? Bueno Algo salgo ¿No? Como pueden ver Tengo dos mil Porque Es lo mismo Que tengo Mira ya cuánto De que tengo Dos mil De dos mil Vehículo ¿Vehiculo? Este Este No lo conseguí Y yo No soy Experto En el Me lo regalo El Panamales Suscribanse A su canal Me lo regalo Esta cosa Eh ¿Qué pasó? Bueno Ya se arreglo Es Pero No es Es mi perro Es mi perro Como que no Tira Como que no Estos voy a tirar Mi caro Listo Ahora Nos vuelve A patinar Ay no Estas Pinguinas Dicen cosas raras los pingüinos A ver No me dejan avanzar Uy Que si, entretenía que conseguir las galletitas Porque Es satisfactorio, vean como Agar las galletitas Galletas que parecen de la fortuna Pero pues Mmm Ah, bueno Esquívanos, esquívanos Otra vez Ah, no se quita la gente Entonces vamos a estar recolectando Se recolectan Y luego vienen hacia Ay, no Tienen fabuloso Y con perritos más Voy a disiparlo Y ahora si Voy a agarrar todo Todo esto Y tener que ir a Ahí, aquí Y entramos aquí Y nos van a dar dinero Mmm Si quieren pueden Empezar una Muchísima carra Sí, sí, sí Mucho Mucho texto Ok Siento 10 Pero con los pingüinos No se puede hacer casi mucho Hoy que deslizaje Es un delito Que invento ese chiste O sea Cuando te lo cansas Es esas cosas Pero Deslizaje es un delito Que tengo Nada Resperado ¿Ve? Entonces si quieren pasar al siguiente juego Pues Pasamos al siguiente También no podíamos Pues dejar a Burkhaven Tengo un dato curioso Sobre Burkhaven Es que Esta ciudad Está ubicada En 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 Nueva York Bueno En el estado De Nueva York Porque Nueva York City Es la ciudad De Nueva York Y El estado Se llama así Por el estado Entonces No sé Qué hacer Aquí Entonces Vamos a Hace mucho que no sabía algo Sobre esto Como ya saben Tengo el premium Y no sé Qué Cuedo hacer con esto No tengo la opción De la música Y no sé Si quieren Escuchar un poquito De la música Con mucho copyright Pero Yo no quiero copyright Así que No puedo Igual Este es un vehículo Demasiado lento Y vamos a Poner Ponemos velocidad Y lo ponemos en flama Y ahora vamos a hacerlo Más chido Esto es demasiado satisfactorio Luego lo dejamos ahí Bueno De hecho Podríamos Vamos Ahora ya sin llantas Así de pronto Ahora vamos Por Bueno Vamos ahí Por 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 El helicóptero Igual Le voy a Poner Un Pack Deme Para Que Vean Ok Un corte Y Les mando El pack Y desde que No subo El este Han aplicado Muchas cosas nuevas Por Ejemplo Esto Starbugs Y tacos Y hot dog Entonces Vamos a Ir Hacia arriba Ponemos De rico Y Y Les voy A enseñar El pack De carneras Que Simplemente Este No sé Cuál era El de Cuesta De este Cuesta Bob Porque en esta vida Todo se paga Todo cuesta Que mal Porque No hay nada Que sea gratis Super F En el chat Entonces Vamos a estar aquí Y les voy a enseñar El mapa Completo El aire Y después Se los enseño Por 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 Tierra No 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 Como que Bajar No voy a bajar El helicóptero Voy A Y Yo aprendí A manejar El helicóptero Hace mucho Hace muchos Muchos No años Si las fueron Como para Ver En frente Esta es la velocidad Simplemente Tienes que Hacerla así Y Le das Para Arriba Y Aquí Esta Lo Primero Están Las líneas Es demasiado Difícil Jugar Esto En Telefono Voy a ponerle Speedmax Es Muy Largo Esto Se extiende Por Todo El mapa Igual Con el Primero Podemos Hacer Esto Lo Más Satisfactorio Del Mundo Es Hacer Esto Pero Irse Para Arriba Todo Para Arriba Para Arriba Para Arriba Para Arriba Así Le ponemos Tres Gente Y Vamos A Ir Bien Rápido Como Racho McQueen Con Francesco Ahora Vamos Hacer Un Water Drop O Se Busca La Coeta 1 2 3 4 5 Vale A su Máquina Hicimos Un Water Drop Bien Así De Bueno Vamos A Poner El Paseo Por Tierra Vamos A Poner La De Color Gris Me Gusta De Así En Color Gris Y Vamos A Poner Le Por Todo El Mapas De Que Tiende Esto Y Esto Es Lo Que Paso Si Nos Quedamos Mucho Rato Pasa Que Estoy En La Salón Para Que Me Agarre En Internet Ya Queda Hay Mucho Silencio Pero Está Bien Mal En Internet Vamos A Probar Tower Of Hell Porque Yo Nunca Lo He Jugado Nunca He Probado Este Juego Porque Nomás He Jugado Tower Of Hell Y Mystery No Entiendo Por Que Se Lama Tower Mystery Tocamos Checkpoint Aquí Si hay Checkpoint Eso Es Lo Bueno Una vez que Tocas Un Checkpoint Empiezas A Molir Si Caes Te Caes Mueve ¿Ves? Tenté Incluso Llegaras En Casa Bueno Pues Vamos A Despedir El Video Ya Aquí Mañana Va A Va Estar No Sé No Sé Que Voy A Subir A Mejor Subo Mañana Video Pero Pues La Verdad No Sé Si Voy A Subir Esto Se Está Poniendo Intento Si Pude Si Pude Si Pude Si Me Muero Despido El Video Bueno Nos Vemos En Un Próximo Video Y Hasta Luego 10 Minutos Con 43 Adiós